...hoy nuestra búsqueda del toro bravo nos lleva a tierras casi extremeñas... ...y es que a sólo 16 minutos de monasterio... ...se encuentra la ganadería de toros de Gerardo Ortega... ...en la casa de la finca Los Llanos... ...nos espera Gerardo Ortega Rodríguez... ...nieto de Gerardo Ortega... ...que actualmente da nombre a la ganadería... ...pasamos la raya a Andalucía como decimos... ...pero estamos casi en casa... ...nos encontramos en la Sierra Norte de la Cena... ...parque natural... ...en la provincia de Huelva... ...que aunque antiguamente esto ha sido una tierra un poco... ...que a veces fue Extremadura... ...otra vez antiguamente fue Sevilla... ...pero hoy día es Huelva... ...y estamos a 600 metros de altura". ...una finca dedicada a la cría del toro bravo... ...una finca quebrada, no es una finca... ...porque normalmente el... ...cuando las dehesas son demasiado planas... ...y sobre todo como no tengan mucha albolea... ...el toro, el toro necesita sombra... ...necesita cobijo y reservo ¿no?... ...entonces... ...esta finca al ser un poco quebrada... ...el ganado los inviernos... ...lo pasa reservado... ...y los veranos le ocurre lo mismo... ...entonces, para lidiar con ellos... ...es un poquito más complicada que una finca mañana... ...también es cierto que si tienes conocimiento de la finca... ...les coges las vueltas al ganado... ...y sabes muy bien... ...cómo anda con ellos ¿no?... ...gerardo desde que hemos llegado... ...ha conectado con nosotros... ...seguramente su carácter... ...y su entrega le hace conectar con todo el mundo... ...enseguida nos habla con total cercanía... ...de lo que es su vida, el toro, el campo... ...todo, lo que son recuerdos... ...en cada palmo de esta finca... ...bueno yo le tengo mucho cariño... ...porque date cuenta que esta finca... ...es de mi familia desde 1786... ...de los Márquez Escudero... ...y entonces pues bueno pues aquí... ...pues cada rincón es una historia... ...de algo que ha pasado en mi casa... ...o algún familiar mío... ...o unos que se fueron, otros que volvieron... ...unos que se murieron... ...y yo siempre hay una canción de Santiago Uxerón... ...que a mí me encanta porque... ...se un poco nombra esto ¿no?... ...al sur huyen del suelo, las raíces... ...detrás de un río de ruidos a plata... ...la tierra de Gerardo, los recuerdos, la vida... ...pues me he criado aquí, yo... ...mi abuela vivía, no en este cortijo... ...el principal lo tiene mi tía Consuelo... ...que era, fue en la viuda de Manuel Sumer... ...y, pero este cortijo se hizo posteriormente... ...pero bueno, pero mi infancia, mis primos... ...mi abuela, mi... ...y siempre, y bueno, y como siempre... ...lo he denominado común, el toro ¿no?... ...el toro, el toro que nos espera... ...nos desafía con la mirada en los cercados... ...el toro de Gerardo Ortega... ...¿cómo llegan estos toros a esta finca?... ...mi abuela Amalia, que era la propietaria de la finca... ...mi abuela Amalia fue la propietaria... ...del Hierro de Torre Alta actualmente... ...que antes era Amalia y Alberto Marque... ...que era mi tío... ...y que empezaron en el año 38, 37, 39... ...por ahí se empezó con la ganadería... ...y mi abuelo Gerardo, mi madre se casó con mi padre... ...y mi abuelo Gerardo Ortega, que tenía la finca en Trieros... ...pues bueno, mi padre ya en el año 70 por ahí... ...empezó a traerse aquí los machos... ...y allí las hembras... ...y yo ya en el año 2000, cuando yo me hice cargo de ganadería... ...me lo traje, la ganadería se mantiene completa aquí... ...pero anteriormente mi abuela lo que tenía era... ...vacas de Villabrájima, con cementales de saltillo... ...que aquello era un explosivo, imagínate... ...y entonces pues el toro aquí siempre ha existido... ...entonces pues todo se ha hecho con el tiempo... ...pues por el toro, una pared por el toro... ...una puerta por el toro, todo. Y el toro además, les toca a todos y por todos lados. Tanto mi padre como mi madre eran ganaderos... ...los dos, cada uno de una diferente... ...pero es que después mis tíos también han sido ganaderos... ...por un lado y por otro, mis hermanas... ...o sea, yo he olido a toro desde que nací, ¿no? Gerardo Ortega es un tipo especial... ...como se decía de los hombres del Renacimiento... ...ha hecho y vivido de todo... ...cine, música, arte... ...hasta que la ganadería, la que ha vivido desde que nació... ...le llamó a filas... ...por eso, lo expresa de esta forma... ...cuando queremos saber, ¿qué es ser ganadero para él? Pues mira, ser ganadero depende de qué edad, ¿no? Yo cuando tenía 30 años, para mí era... ...bueno, pues... ...yo el día que... ...ya no cuando me hice cargo, sino cuando me quedé con la finta... ...para mí me tocó la lotería... ...y yo para mí era... ...a mí me hubiesen dicho todo el dinero del mundo... ...y no lo hubiese cambiado por lo que tenía... ...han pasado 20 años... ...y... ...es que, ¿sabes lo que ocurre con ese ganadero? Que yo, por ejemplo, yo vivo aquí solo, ¿no? Entonces yo por la noche me meto en la cama... ...y yo los escucho ahí bravoquear y pelearse... ...y yo estoy acompañado... ...o sea, para mí, mi ganadería me da compañía". Una compañía de la que ahora no podría prescindir... ...es ser ganadero. Y yo creo que el día que yo esté aquí sentado y no haya toros al lado... ...yo creo que me voy a morir de pena... ...porque... ...es parte de mi vida y... ...y... ...es que yo he aprendido... ...a ser ganadero desde pequeño... ...miro y pienso cómo... ...y... ...todo como... ...alrededor del toro, ¿no? La mañana nos ha entregado el calor... ...es lo lógico por estas fechas y por estas tierras... ...los toros de Gerardo... ...deben estar acostumbrados o por lo menos... ...no demuestran que les moleste... ...porque desde que hemos llegado... ...sólo tienen ojos para nosotros... ...y no muy amables... ...unos toros de los que el ganadero... ...nos cuenta su procedencia actual... ...su historia. Pues mira... ...es que esto... ...ha sido... ...la ganadería de mi abuelo... ...ha tenido una serie de cambios... ...sí que es cierto que en el año 60... ...mi abuelo compra al Marqués de Domés... ...cuando por entonces el Marqués de Domés... ...y Carlos Núñez eran las dos ganaderías punteras... ...después mi padre en el año 73... ...en el año 76... ...adquiere 50 vacas al Marqués de Domés... ...y después le compra 50 vacas... ...a su amigo Luis Algarra... ...que vienen unas 20 o 25 vacas viejas de Juan Pedro... ...y el resto era la... ...del año 82... ...o sea que era... ...había sido ganadero prácticamente... ...compro en el 78... ...a los dos años... ...pues le vendió... ...entonces ahí vinieron una serie de vacas... ...que para mí han sido pilar... ...de donde yo he empezado a trabajar más". Y en el año 2000... ...ya se hace cargo totalmente Gerardo... ...y llegan los guateles. ...y entonces mi padre cuando yo llego... ...eh... ...yo me centro más en lo de Algarra... ...casi elimino casi todo lo del Marqués... ...sí que es verdad que... ...sí deje cosas... ...y yo a eso pues... ...pues bueno pues... ...yo me acuerdo en una correa de toro... ...que vi en Sevilla de Guatele... ...de un toro... ...me acuerdo del Litri... ...otreo se llamaba el toro... ...y a mí me impactó... ...porque fue un toro... ...en los primeros tercios muy complicados... ...y el toro... ...y cuando empezó a meter la cara yo... ...ese brío... ...ya no... ...yo esta canadería era... ...muy bonacible... ...muy... 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 ...con mucho temple... ...con mucho todo... ...a mí hay gente que me hablaban... ...de las vacas de mi padre... ...de la gradería... ...la clase que tenía... ...digo sí pero... ...cuando se paraba aquello... ...de eso no me habláis... ...pero eso lo he sufrido yo... ...y entonces yo le metí... ...y además como me... ...me acuerdo como decía Roble... ...Diego Roble decía... ...es que lo de Guatele tiene disparos... ...y es verdad... ...tiene... ...ese punto de agresividad... ...que... ...que con su medida... ...porque como lo deje solo no puede ser... ...pero con su medida... ...aporta... ...a un... ...y sobre todo... ...yo he tenido la suerte... ...de que me ha ligado... ...con lo mío que yo tenía de Algarra... ...y... ...y Marquez". Con las sangres que ha trabajado Gerardo... ...en estos años... ...el esfuerzo... ...la selección... ...la entrega... ...le han dado... ...este toro que vemos... ...un toro bonito... ...armónico... ...pero siendo también... ...un toro muy muy serio... ...en sus hechuras... ...yo principalmente... ...también... ...tengo otra creencia... ...que cuando uno va a comprar un coche... ...tiene que ser bonito lo primero... ...porque si no es bonito... ...por muy bueno que sea... ...la gente no le mete mano... ...entonces... ...el toro tiene que ser bonito... ...tú tienes que crear un bicho... ...que sea... ...estéticamente sea bello... ...y... ...y bueno... ...y entonces a mí... ...pues bueno... ...esta ganadería procede... ...como te digo... ...del Marqué... ...y de Juan Pedro... ...en definitiva... ...que era la mezcla de dos ganaderías... ...que era... ...lo que era Mora Figueroa... ...y lo que era Alcón de la Corte... ...y... ...y entonces pues... ...el toro más cucharón... ...pues más de pedraja... ...el toro más tocado de arriba... ...es más acondesado... ...y... ...a mí me gusta mucho el toro... ...con los pitones curvos... ...como dice Morante ¿no?... ...en nuestra excursión por la finca a los llanos... ...disfrutando de la presencia de los toros... ...hubo momentos que los de Gerardo... ...nos midieron de más... ...o eso entendimos... ...y como nos decía el ganadero... ...no deben dejar... ...de transmitir miedo... ...si el toro no te impone... ...entonces mal camino llevamos... ...es como si vas a una película de terror... ...y te empiezas a reír... ...es que... ...es que... ...y yo creo... ...claro... ...sí que es verdad que yo a la hora de seleccionar... ...yo... ...a mí me gusta mucho que el de animal... ...yo intento que la bravura... ...yo cuando veo que una vaca o un semental me da bien... ...pero... ...se empiezan a ir para las tablas... ...o empiezan a mirar... ...yo me alejo de ese camino porque... ...había un ganadero que era... ...Celecino Cuadri... ...que decía que la bravura... ...es como un bidón de agua con muchos agujeros... ...que tiene que estar continuamente echándole agua... ...para que no se vacíe". Y ese bidón lleno de bravura... ...en el campo... ...se refleja en miradas... ...en toros engallados... ...soberbios... ...vamos... ...lo que dice el ganadero... ...el toro tiene que dar miedo... ...el toro tiene que dar miedo... ...y... ...y... ...y el día que eso no sea así... ...no es final toro. Ante estos toros... ...ante estos comportamientos... ...el manejo, el trabajo con ellos... ...no es nada fácil... ...esa vena de guateles... ...ya nos había indicado hace tiempo... ...Carlos Muñoz... ...de la ganadería de Cayetano Muñoz... ...que en las labores del campo... ...hay que atarse los machos. Sí, lo que pasa es que tú tienes... ...esta gente... ...te pasa como... ...como el... ...como había un cantante... ...que no recuerdo cómo se llamaba... ...el Koala, el Koala... ...le decía... ...cuando quiera tú... ...no cuando quiera él... ...pues aquí no... ...aquí tiene que ser cuando quiera él... ...entonces aquí hay que hacerle las cosas... ...no le puede apretar mucho... ...porque se pone muy loco... ...y además... ...si no quiere ir... ...no va a ir... ...aquí había un mayoral... ...que se llamaba Julián... ...decía... ...tú no... ...te tienes que enterar... ...que aquí el que tiene cojones es el toro... ...tú no... ...pa cojones el toro... ...y entonces pues... ...pues bueno pues... ...lo que hay que hacer... ...pues cuando tienes que llevarlo a un sitio... ...o lo tienes que cambiar... ...pues lo tienes que mover con el agua... ...con la comida... ...eh... ...con engañarlo... ...con... ...yo le cambio los comederos de un sitio a otro... ...y a lo mejor te pega una mañana ahí... ...con los caballos para cambiarlo... ...y no le forma... ...y por la tarde están todos dentro... ...entonces... ...pues hay que coger la vuelta... ...como a mí también... ...yo creo... ...ya a mí me pasa un poco igual... ...jajaja... ...los toros están fuertes... ...musculados... ...en forma... ...el terreno ayuda a que estén preparados... ...pero según Gerardo... ...es importante ejercitarlos... ...correrlos... ...yo lo tengo demostrado... ...yo creo que el toro necesita moverse... ...porque... ...porque el toro... ...al ser un animal... ...salvaje... ...es lo que tú quieras... ...pero el toro tiende a ser flojo... ...el toro su vida es... ...eh... ...como le pasa como a los cochinos... ...igual... ...los cochinos también son... ...los animales... ...son listos... ...entonces lo que quieren es sombrita... ...piscina... ...y restaurante... ...y entonces el animal... ...tú tienes que moverlo... ...porque... ...porque... ...sobre todo el toro mío... ...que al tener... ...ese estrés... ...que... ...de... ...ese carácter que tiene... ...se bloquean... ...yo lo veo que se bloquean... ...hasta se... ...las articulaciones se le bloquean... ...yo creo que... ...de la rapidez que le va la sangre... ...pues... ...cómo te pasa a ti... ...cuando... ...tú vas por el parque... ...y te ponen un tío que tiene un cuchillo... ...tú te quedas bloqueado... ...porque no... ...ese estrés... ...entonces el mover los toros... ...le hace que los animales... ...cuando llegan a la plaza... ...o a las calles... ...o donde van... ...el toro va más suelto... ...ha habido ganaderos... ...como el gran Antonio Gavira... ...que... ...que cogía... ...y cuando le iba a buena correa... ...en Sevilla, en Madrid... ...él tenía un camión... ...la cargaba... ...un mes antes... ...y la tenía un día en la puerta... ...y después lo descargaba... ...y los toros se dejaban de caer... ...porque el estrés yo creo... ...más que la fuerza física... ...o el fondo... ...el estrés... ...lo que yo creo que... ...les perjudica a los animales". La imagen de estos toros... ...se muestra arrebatadora... ...incluso con las fundas... ...según Gerardo... ...necesarias sí o sí... ...por varias razones. Yo... ...cuando lidiaba... ...en plan fuerte... ...las tenía todas puestas... ...se las quité... ...por... ...por no andar con ellos... ...de tanto magreo... ...porque quieras que no... ...se estropean muchos toros... ...y se miden atrás... ...cuando lo estás poniendo ya... ...con los kilos... ...le pones la funda... ...y te pierden... ...del sofocón... ...pierden muchos kilos... ...pero sí que es cierto... ...que yo... ...esta camada del 6... ...tenía aquí... ...14 toros... ...y de octubre a diciembre... ...me palmaron tres... ...los puse funda... ...y bueno... ...ha muerto uno más después... ...pero durante un año y medio... ...entonces... ...y ya no es solamente... ...ya por entre ellos... ...sino nosotros también... ...a la hora de andar con ellos... ...también... ...es una tranquilidad... ...con la funda... ...porque bueno... ...por lo menos... ...como decía un manderiller... ...en un festival que lleve yo... ...que es muy gorda... ...decía... ...yo no le temo a los... ...a los pinchazos... ...yo le temo a los porrazos... ...pues... ...por lo que sí es cierto... ...es que la funda... ...después a la hora... ...de andar con ellos... ...en los corrales... ...este toro es muy cabrón... ...y pega muchas con nada... ...y entonces pues... ...tú en los corrales... ...que yo me tenía que tomar... ...un orfidal... ...antes de meterme en los corrales antes... ...sabes... ...el toro... ...señor en tierras de Santa Olalla de Cala... ...dueño en esta cara de la Sierra de Aracena... ...así... ...se nos presentan los cercados... ...y así su comportamiento... ...lo va a declarar... ...en unos momentos... ...volveremos junto a él... ...para seguir conociendo y disfrutando... ...con estos toros tan especiales... ...señor en los corrales...